Las autoridades lograron en las últimas horas la captura de un hombre, el cual habría intimidado con arma blanca a un ciudadano hurtándole su equipo móvil. La pronta información de la comunidad, la cual manifiesta mediante llamado al cuadrante las características de una persona que se movilizaba en una moto sobre la manzana 8 de la invasión Brisas de la Popa de Valledupar, sería el responsable de un atraco. Con estos datos y al verificar la zona, se observa a la comunidad enardecida tratando de agredir a un hombre señalado de los hechos mencionados. Personal del cuadrante logra la calma y la plena identificación de Pedro Antonio Carreño Rueda, a quien se le practica un registro encontrándole un cuchillo en la pretina del pantalón y al lado derecho un celular avaluado en 800 mil pesos. Ante esta situación, se procede a leerle y materializarle los derechos que lo asisten como persona capturada por el delito de hurto y es dejado a disposición de la autoridad competente Uri en turno. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Instalto Reliefs Ver Manuel No 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 Entonces No